Estamos con el jefe de operaciones de aquí de Tunguragua, el coronel Alex Fabricio Silva, quien nos va a hablar sobre los controles que están realizando. Una evaluación sobre las movilizaciones en Tunguragua. Gracias, un saludo cordial a toda la ciudadanía de la provincia de Tunguragua. Efectivamente, Policía Nacional, ante el llamamiento a la paralización que ha habido a nivel nacional por parte de la ONAYE y más organismos sociales, nos hemos desplazado desde tempranas horas de esta madrugada a diferentes puntos para salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público de acuerdo a la misión constitucional que tenemos. Vale decir que en la provincia de Tunguragua no hemos tenido situaciones que alteren la normalidad. Esto quiere decir que las vías se encuentran totalmente expeditas. No descartamos que podría en las próximas horas presentarse algún tipo de manifestación que trate de paralizar la provincia. Sin embargo, debemos decir que hasta este momento nosotros no tenemos reportes de ningún incidente que tenga que ver con orden pública. ¿En los nueve cantones es la misma circunstancia, coronel? Sí, efectivamente. En los nueve cantones de la provincia no tenemos ninguna novedad referente a cierre de vías o a paralizaciones. Sin embargo, vuelvo y repito, no descartamos que podría darse en futuras horas. Pero como institución estamos preparados. Hemos designado nuestro personal con los relevos correspondientes para poder atender esta semana.